Música Sean todos bienvenidos a nuestra Eucaristía Dominical. En este 32º Domingo del Tiempo Ordinario, nos estamos acercando al final del año litúrgico. Por eso, la Palabra de Dios hoy nos llama a hacer una serena reflexión. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis queridos hermanos aquí presentes y hermanos televidentes, bienvenidos a participar de esta Eucaristía Dominical, en donde el Señor nos va a hablar de la necesidad de estar en vela, de la oración, del contacto, de la constancia en el vivir, conscientes de que Dios está con nosotros, y que un día vendrá al fin de los tiempos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir una fe activa, una fe expectante. Vamos entonces primeramente a purificar nuestro interior, reconociendo ante Dios y ante la comunidad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Dios Todopoderoso, tú eres el portero, que quitas del pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. La sabiduría divina es la que todo cristiano debe proponerse lograr, para así poder apreciar las cosas y el valor que Dios puso en ellas. La búsqueda de la sabiduría, es decir, la búsqueda del camino de Dios, es el único objetivo que podemos tener en la vida, y el que busca sinceramente ese camino, sin duda lo encontrará. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven fácilmente los que la aman, y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro, buscando a los que la merecen. Los aborda benigna por los caminos, y le sale al paso en cada pensamiento. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantemos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjudia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, asegura que en el momento oportuno, los que ya han muerto resucitarán, y encabezarán la comitiva que avanzará hacia el lugar de la estancia definitiva con el Señor. También, Pablo nos recuerda en esta segunda lectura, la promesa de Dios. Escuchemos atentos este mensaje. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que nos aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Señor, nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos pensáis, viene el Hijo del Hombre. En este texto del evangelista Mateo, vamos a escuchar la parábola de las diez doncellas que tomaron sus lámparas para salir a esperar a sus esposos. Este evangelio nos presenta un rico mensaje, que nos llama a estar siempre atentos, porque no se sabe ni el día ni la hora. Nos ponemos de pie y después del canto, escucharemos la proclamación del Santo Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. El Señor esté con ustedes. Sin conseguir. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oye una voz. Que llegue al esposo. Salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas. Denos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron. Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras. Mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, se lo aseguro, no les conozco. Por tanto, velen porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Bien, hoy, así como la semana pasada estuvimos reflexionando sobre los difuntos. Era el día de los difuntos, el mismo día domingo coincidía. Hoy, ahora, la liturgia nos invita a mirar hacia delante, más allá de la muerte. Nos invita a mirar a lo que sería la esperanza del momento en el que llegaría el Señor. Tal como él lo prometió. Porque no se lo ha inventado nadie. Fue el Señor mismo que dijo. Los ángeles, cuando él ascendió a lo más alto de los cielos, le dijeron, los ángeles, este Señor volverá otra vez. Se anunció que él volvería de nuevo. Él, Jesús, también lo habló en varias ocasiones. Y, de hecho, la parábola que estamos leyendo hoy es una parábola que hace referencia a esto. Hace referencia a la necesidad de estar preparados. Porque Dios quiere una relación de esposo con su iglesia, con su pueblo, de amor. Y es de esposo, porque quiere que la iglesia suya sea verdaderamente esposa, que signifique una que verdaderamente ame al Señor. Hemos hablado ya hace unas semanas atrás que quien ama al Señor es el que podrá cumplir su voluntad. El amor a Dios es el motor para poder cumplir toda la ley. Quien ama, cumple la ley. La ley es en plenitud. Por tanto, ahora, él quiere esa relación de amor. Y por eso él utiliza esa imagen tan hermosa, nupcial, de un esposo con doncellas, con un pueblo entero que lo ama. Un pueblo que se encuentra que él es el amor de los amores y encuentra en ese amor a ese que él mismo se autodenomina esposo, la fuerza para que la iglesia y cada uno de sus miembros sea fiel. Pueda cumplir no solamente los mandamientos, sino que pueda ser fiel con Jesucristo hasta el final. Eso es lo que está sugiriendo ya, nada más con el hecho de que está un banquete de bodas, unas fiestas. En el mundo de Israel, las fiestas tenían una particularidad. Ahora no, como la vida moderna nos hace trabajar y le ponen la boda el sábado para que la gente amanezca rápido, amanezca ese día, descansa el domingo y el lunes trabajar. La mayoría de la gente hace eso en una boda, en una vida moderna como la actual. Pero en aquel tiempo duraba nueve días, ocho y nueve días una boda. Eso era allá adentro. Por eso es que se acababa el vino a veces, porque esos eran días, días, días. Y si había algunos cuantos que bebían más de la cuenta, pues se acababa. Y ese día en Cana, Jesús tuvo que multiplicar y convertir el agua en vino. Entonces la boda comenzaba con un cortejo, con un cortejo que el esposo tenía que buscar a las doncellas. Y normalmente la boda era en la casa de la novia, de los papás. Y el novio venía con un cortejo de doncellas. Sus amigas, como serían ahora como las damas, pues no, ahora sería un cortejo. En aquella época, el cortejo de vírgenes, de doncellas, que venían con lámparas desde la casa del esposo, o de donde él determinaba, y de ahí salían en cortejo en la noche, y llegaban a ese sitio. Se cerraba y ahí arrancaba. Y las bodas duraban y nadie se iba de ahí. Eran siete, ocho días, los invitados se quedaban ahí. Y no se podía decir que uno se metía a mitad de boda. El que entró, entró, y el que no entró, se quedó fuera. Porque de ahí comienza entonces. Entonces, en ese contexto, Jesús pone de manifiesto cómo quiere celebrar las bodas con su pueblo. Y quiere compararnos cada uno de nosotros con una doncella. Entonces, ¿qué pasa? Hay problemas. Porque uno piensa, óigame, qué mala fe tienen esas doncellas que tenían aceite. ¿Por qué no le brindaron un chin al otro? ¿Por qué no le brindaron? Porque yo le habría brindado. ¿Saben lo que habría pasado? Como el cortejo era largo, había que preparar y había que venir. Y el novio se lucía cuando venía con una gran cantidad de doncellas. Ese día escogió diez. Pero habían diez, cinco de esas que eran medio vagas, que se olvidaron. O sea, se olvidaron de la fiesta, se olvidaron de los detalles. Y entonces, cuando tienen que arrancar para allá, quieren que todo el mundo tenga medio. ¿Qué va a pasar? A mitad de camino, en vez de tener al menos cinco, es ninguno. ¿Se imaginan el novio con diez doncellas? Y así, ¡up! Se acabó todo. Y llegaron como de noche. Así a oscura, entonces. Y es un papelón para el esposo llegar así. El esposo necesita doncellas que tengan aceite suficiente para llegar a la boda. Entonces, yo no puedo usar el aceite de otro, porque entonces no le dejo llegar al otro. Cada uno tiene que ocuparse de su aceite. Entonces, ahí se entiende por qué no le brindan, ¿no? Porque si no nos da, por si no nos da, es así. Porque nadie puede orar por otro. Yo no puedo decir, bueno, ya que tú no vas a poder rezar las Ave María, yo voy a rezar diez Ave María por ti, ya tú no tienes que rezar diez. Nadie puede orar por otro. Nadie puede hacer obras de misericordia por otro. A menos que fuera un impedimento. Si es un inválido que dice, yo quiero que tú me ayudes porque yo quiero que se le dé a esas personas. Bueno, ¿se entiende? Pero normalmente el aceite significa el esmero en la vida espiritual. El esmero de la vida de fe. Y cada uno tiene que aprender a llenar su alcusa de aceite para que su lámpara esté siempre lista para ponerle aceite y pueda llegar a su destino final. Quien no pone aceite en su lámpara es como el que no ora. Es como el que no hace nada. Como el que no se compromete. El que vive como si Dios será para después. Otro día. Viviré la religión otro día. Viviré la fe otro día. Qué pena vivir así. Qué pena vivir de una manera tan desentendida de la urgencia de vivir ya, ahora, el momento presente, la relación con el Señor. Por eso, pidamos a este Dios que nos ayude y tenemos nosotros que poner de nuestra parte. El aceite representa el esmero en la vida interior, en la vida espiritual, en la vida de fe. ¿Cuántas vírgenes debe haber por esta sociedad sin aceite y otras con aceite? La pregunta es, ¿de cuál de ellas somos nosotros? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cuánto aceite tiene? ¿Con lo que tiene llegará? Es importante entender esto. Para que podamos ver de una manera mística este pasaje que nos está presentando el Señor. Estoy seguro que Él estaba hablando con la necesidad de que cada uno de los que estaban oyendo comenzaran a entender que el discipulado es un vínculo de amor con Jesucristo. Que lo hace seguirlo y es capaz de amar, amar tanto a Jesús que puede hacer grandes obras. Amar tanto a Jesús que puede permanecer a sus pies por largas horas. Amar tanto al Señor que no le pese dirigirse a Él. Que lo invoque cuando hay peligro. Que le dé gracias cuando recibe algo. Con todo eso se va llenando la lámpara de aceite y vamos preparándonos para el encuentro con el Señor. Que es un banquete de bodas. Por tanto, las que se quedaron fuera representan a aquellas personas que viven desentendidas de la fe. Viven diciendo, no, no, no me importa. Porque eso a fin de cuentas es lo que dice. Ustedes han oído mucha gente que dice, yo creo mucho en Dios, pero yo no voy a misa. Yo creo mucho en Dios, pero yo no rezo, yo rezo en mi casa. Cuando estoy en la cama durmiendo. Entonces, hay mucha gente que vive como una auténtica direnecia. Sin la sabiduría necesaria que debe tener para saber cómo es el diario de vida del discípulo que está esperando un día ver al Señor cara a cara. Nadie puede ver al Señor cara a cara si no es sabio. ¿Cuál es el hombre sabio? Dice la palabra en Mateo 7. El hombre sabio es el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Porque ese es el que construye la casa sobre la roca. ¿Dónde está tu casa construida? No digo la casa física. ¿Dónde está tu casa, tu vida de fe, en qué está construida? ¿Está cimentada en arena o está cimentada en roca? Y todo eso dependerá de la escucha sabia del Señor para ponerla en práctica y no la escucha necia del Señor que hace que uno dice, sí, sí, yo tengo que hacer eso. Otro día lo haré. Otro día lo haré. Estoy demasiado ocupado. Otro día. Otro día. Te van a poner en la lápida, te van a decir, aquí fue enterrado uno que estaba demasiado ocupado. Un día, quién sabe. ¿Cuándo será? Así será. Cuando ya sea demasiado tarde, entonces al necio le toca ver una puerta cerrada. Cuando ya no hay nada que hacer. Eso es lo que ocurre. Cuando dice, Señor, Señor, ábrenos. No les conozco. No, no, pero Señor, yo te amaba mucho. ¿En dónde estuviste en misa? ¿Estuviste orando? Nunca oí, nunca recibí como un email tuyo de la oración que me... Nunca oí nada. Ni nunca un pobre viene a darme gracias diciendo que tú habías hecho algo. ¿Dónde está? No te conozco. No he visto nunca nada con lo cual tú puedas decir, tú eres amigo mío. No te conozco. Y por esto hay que aprender a vivir sabiamente. Hay que aprender a vivir. Por eso la primera lectura es bella, la sabiduría. Cuando dice, el que la busca la encontrará desde que abre la puerta y está sentada. Esa es una imagen muy linda. Es decir, como un compañero de vida, la sabiduría. Que después, en el mundo cristiano, se va a entender como el Espíritu Santo. El Espíritu de sabiduría, que ayuda a conducir rectamente a una persona, como debe ser. O sea, la sabiduría es el gran regalo que el mismo Salomón aspiró cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Fíjense que importante la sabiduría que Salomón le dijo, Dios, podías haberme pedido dinero, riquezas, muchas cosas y me pediste sabiduría. Por eso te voy a dar todo. Te voy a engrandecer tu reino. Porque el sabio, el necio, cuando recibe dinero, lo bota. El necio, cuando hereda una fortuna, lo tira. Cuando el necio está en buenas, dilapida todo el dinero. Y cuando el sabio, el sabio es el que sabe guardar. El sabio es como José, que es el sabio que dice, cuando el faraón le pregunta, ¿qué haré? Y dice, tiene que construir unos graneros para guardar, para cuando lleguen los años de la vaca flaca. Porque allí entonces tendrá, ese es el sabio. El necio es el que almacena para entonces echarse a descansar. Eso lo dijo Jesús en una. Aquel que dijo, haré graneros más grandes, para que entonces cuando los tenga, me echaré y diré descansa. El necio, esta noche pedirán tu alma. Pedirán tu alma, ¿verdad? Ese es el necio, el que vive para el más acá. El que vive para acotejarse aquí, en este mundo. Ese es el necio. El necio es el que vive agarrado. Porque es cierto que la tristeza de morir nos entristece. La certeza de morir causa una pena. Puede causar, y de eso hablábamos la semana pasada. Y hemos vivido en la semana pasada también la triste muerte y el entierro, el diácono Juan Maceo, Juan Arturo Maceo. Él, como una virgen sabia, él estaba allí. Y él es un hombre en servicio de Dios, en su trabajo. Pero estaba en servicio de Dios, un hombre de Dios. Y un hombre que cuando invitó a alguien para que viniera a acompañarle, hacerle compañía, fue un sacerdote. El padre Robert. Que gracias a Dios salió él ileso de ese accidente. Pero él murió, y estoy seguro que el Señor ha encontrado en él una virgen sensata. Que oró, que rezaba, que servía, y que al mismo tiempo trabajaba también. Podía acumular algo de dinero para poder mantener a su familia. Pero no podía vivir solo para eso. Esos son los necios. Los que viven inmersos en el dinero, y creen que el dinero les va a resolver todo. Les va a resolver muchas cosas, definitivamente. Pero no todo, y sobre todo, no les va a resolver lo más importante, lo esencial. Que es la relación con Dios, y el encuentro en donde a mí me puedan reconocer. Ese día en que todavía las puertas estén abiertas, y yo, como una virgen sensata, pueda tener la lámpara encendida. Y cuando entre, pueda encontrar al esposo que me dice, entra, bienvenido al banquete. Un banquete que no durará ocho o nueve días. Es por toda la eternidad. Y ese banquete tiene que aprender a consolarnos. Porque no será un banquete como el de aquí. No será con vino, no será con comida, no será eso. Esa es la manera más hermosa de decir, mucha felicidad. Mucho gozo, mucha alegría. Pero la alegría es gloriosa, no es terrena. Y por esto, entonces, San Pablo se dedica en la segunda lectura a animar a los tesaronicenses. Le comienza a hablar de que entonces vendrán unos, y después los que están vivos también, y no aventajarán a los demás. Y comienza a hablar, comienza a hablar a los tesaronicenses de una realidad. Y es que en Tesalónica, cuando Pablo predicó, parece que predicó mucho sobre la venida de Cristo, que viene pronto. Y nos viene a buscar. Y entonces, seguramente Pablo no sabía cuándo venía Cristo. ¿Por qué? Porque ni el mismo Cristo en la vida lo sabía. Cuando le preguntaron al Señor, dijo, ni el hijo del hombre sabe cuándo será ese día. ¿Por qué? Porque él se había hecho hombre terreno, hombre humano. Y como era un hombre, el hombre tiene una incapacidad para percibir la obra de Dios. Y él, anonadado y hecho hombre, él gozaba de la limitación que goza el ser humano, porque él se hizo criatura. Desde bebé no sabía hablar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a ver. Se fue dando cuenta de todo, y cuando estuvo consciente, cuando respondió a la misión del Padre, él murió. Pero él anunció todo eso. Por eso, él tampoco lo sabía, no sabemos cuándo es. Cuando alguien te diga, viene Cristo, te voy a decir una cosa. A veces quiere que tú te metas en su congregación y te dice, ¿qué viene Cristo? Y tú, juicio, te metes allá porque como si fuera terrible que viniera Cristo. ¡Qué alegría que venga Cristo, primero que nada! Entonces, pero, ¿qué quiere decir que viene Cristo? Debería ser lo más sano, el mensaje correcto y sano de Cristo viene es, prepárate. Prepara la lámpara, comienza a vivir de una manera sabia, eso es lo que quiere decir Cristo viene. No sabemos cuándo, pero si hoy, ahora es el tiempo de la conversión, ahora es el tiempo de vivir sabiamente. El tiempo que viene Cristo no lo sabemos, y podría ser inmediato, no lo sabemos, no podemos decirlo. Pero definitivamente, San Pablo está animando a los tesalonicenses, porque después de haber predicado esto, comienzan a morirse unos y otros. Y los tesalonicenses comienzan a inquietarse. Y le comienzan a decir a Pablo, no venía Cristo, ¿y qué fue? Ya se murieron varios, ya se murió fulano, fulano, ¿y qué pasa? Y él comienza a escribir esta carta, diciendo todavía, pero viene, vendrá, y vendrá, y los muertos también, y los vivos también, no se preocupen. O sea, Cristo no viene solamente para los que estén vivos en ese momento, eso es importante también. Cristo viene para todos aquellos que habiendo sido justos y esperando su venida, experimentan la fuerza del Dios que ha venido a hacerse presente en su plenitud, en su parusía, cuando Él venga el último día. Y manifieste a todos su plenitud, la plenitud de su ser. Y entonces, cuando Él hace todo ese despliegue en la segunda lectura, Él está diciendo, consuélense los unos a otros con estas palabras. Así termina. ¿Qué quiere decir esto? La palabra consolación, hay que entenderla bien, para caleo, es un verbo griego, que no significa, ay, bueno, menos mal. No es para así, no es para consular, no es ese el sentido. El sentido de consular es mucho más fuerte. Les voy a decir de dónde viene originalmente. Viene del pugilato griego, que se parecía al boxeo. O sea, un minuto o dos, dándose piñazo, golpe, golpe, golpe. Y cuando venía el momento, lo que llamaríamos hoy el round, el momento del descanso. El descanso, entonces se tenían que sentar, los dos después de haberse dado golpe, se sientan. Entonces, cada uno tiene su entrenador, que entonces lo tiene que reanimar, lo tiene que dar agua, tiene que darle vida porque ha perdido un poco de vida y tiene que hacer el paracaleo. Eso es paracaleo, el reanimar, para que otra vez, en un momento cuando suene la campana, otra vez, listo. Listo para volver a ponerse en la batalla. Entonces, cuando dice Pablo, consuélense, dense ánimo, dense ánimo. Pónganse a dar, a ponerse, póngale la pila a los demás con estas palabras, para que comiencen a encontrar la fuerza para poder amar ahora, esperando en el futuro la venida del Señor. La venida del Señor debe despertar la esperanza. Y cuando alguien tiene esperanza, trabaja más, trabaja mucho mejor. Ustedes no han tenido nunca un visitante que va a venir en su casa, un visitante importantísimo. ¿Eh? Todos, hasta los pequeñitos, todos están arreglando cosas. Porque es una visita que conmueva toda la casa. Y a la doña de la casa le pasa que nunca encuentra todo bien. Siempre, hasta el último minuto, hay que estar arreglando. Porque es que la venida provoca un ánimo de buscar querer hacer todo tan bien, que eso es exactamente lo que provoca en la vida cristiana, cuando uno evoca la venida de Cristo, que es el visitante por excelencia que la humanidad de los justos está esperando, para que venga a estar con ella por toda la eternidad. Tengamos, pues, las lámparas encendidas para que cuando llegue el Esposo podamos salir al encuentro suyo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe. Todos unidos. Y unidos a toda la iglesia, unidos a todos los que están escuchando, viendo en televisión, y todos los que están en el mundo confiando en Cristo, vamos a unir todos, en uno, a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, y lo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, para que hoy fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Reunidos hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, vamos a pedir que inspire nuestras plegarias, para que merezcan ser atendidas. Reunidos hermanos, para que conceda a los sacerdotes la santidad, a los pueblos la paz, y a los magistrados la justicia, roguemos al Señor. Reunidos hermanos, para que santifique a su pueblo, reafirme los propósitos de las vírgenes, y fortalezca la fidelidad de los esposos, roguemos al Señor. Reunidos hermanos, para que los niños lleguen a la madurez de la fe, los convertidos perseveren, los catecúmenos se hagan dignos del bautismo, y los no creyentes, busquen y encuentren la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Para que vengan ayuda de cuantos padecen injusticia, concede el éxito a nuestros trabajos, buen tiempo a las cosechas, y gobierne el mundo con su misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Pidamos al Señor por todas las necesidades de los que pasan adversidades en la vida, para que podamos ser fieles, para que podamos consolarnos con la fe, tener ánimo para hacer el bien, tener nuestras lámparas siempre con aceite, para que todos los aquí presentes, para que los televidentes, para que toda la humanidad pueda prepararse al encuentro definitivo con el Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Porque Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Puedes sentarse. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, Campo y desierto, Vida y silencio, Te presentamos, Señor, Campo y desierto, Vida y silencio, Te presentamos, Señor, Te presentamos la vida, Señor, El pan y el vino en tu mesa estarán, Pan compartido, Dino de fiesta, Dino de fiesta, Tu cuerpo y sangre serán, Pan compartido, Dino de fiesta, Tu cuerpo y sangre serán, Te presentamos la vida, Señor, El pan y el vino en tu mesa estarán, Pan compartido, Dino de fiesta, Tu cuerpo y sangre serán, Pan compartido, Dino de fiesta, Tu cuerpo y sangre serán, Tu cuerpo y sangre serán, Tu cuerpo y sangre serán, Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mí de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, vida de tus manos, este sacrificio, para la panza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que al celebrar la pasión de tu Hijo en este sacramento, gocemos de sus frutos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Porque tenemos la palabra del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Señor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien, y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como un buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo, o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Osana, osana, osana! ¡Santo, santo, 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 s Hosanna, Hosanna a nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ... del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomate y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús el Señor, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, con el Papa Francisco, con nuestro exobispo Nicolás de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Juan Arturo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia a todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su casticismo esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Juntos digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Quiero darte la paz, la paz que Dios nos da, que Cristo trajo como un regalo. Quiero darte la paz, quiero darte la paz, la paz que Dios nos da, que Cristo trajo como un regalo. Quiero darte la paz, la paz. Quiero darte la paz, que Dios nos da, que Dios nos da, que Dios nos da, que Dios nos da. Que Dios nos da, 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 que Danos la paz Danos la paz Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, Él es el Esposo e invita a todos con la lámpara encendida a descubrirlo aquí presente, a recibirlo con alegría Dichosos nosotros los invitados a esta mesa Señor, no se unen de creyentes a mi casa Pero una palabra tuya va a estar para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo me vuelve para la vida Te esperamos con la lámpara encendida Te esperamos, ven pronto Señor Te esperamos Preparándote el camino Allanándote las sendas Te esperamos Señor Maranata 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 Ven Señor Jesús Te esperamos con los brazos abiertos Te esperamos, no tardes Señor Te esperamos con los brazos abiertos Te esperamos con los brazos abiertos Confiando en tu palabra Maranata, 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 ven Señor Jesús. Maranata, 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 ven Señor Jesús. El vivir como quien tiene esperanza, el vivir esperando la resurrección de los muertos, esperando la venida de Cristo. Ayúdanos a comprometernos, que ese mirar al más allá no nos aleje del más acá, sino que nos comprometa en él a poner nuestro granito de arena para poder colaborar con la salvación del mundo y con la liberación de los oprimidos. Ayúdanos, Señor. Gracias por esta Eucaristía que nos consuela, nos da ánimo para seguir adelante, para poder animarnos a vivir la fe ante los demás. Gracias por tu amor y gracias porque esas bodas se realizarán y viviremos por siempre contigo. Gracias, Señor, por ese amor. Ayúdanos a corresponder como tal. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad en quienes han recibido la fuerza de lo alto. Por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Gracias por los televidentes que están participando espiritualmente en esta Eucaristía. El Señor nos ayuda a todos a vivir con las lámparas encendidas, preparados, esmerándonos en nuestra vida de comunión con Él para que cuando llegue nos encuentre como aquellos que Él conoce. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara, Señor. Y estaremos velando como las diez vírgenes. Y estaremos velando como las diez vírgenes. Y a medianoche llegó el Esposo y las que estaban ya preparadas fueron con él.